Procesos cognitivos. Son operaciones mentales que nos permiten captar, codificar, almacenar y trabajar con la información que recibimos tanto del entorno como de nuestro propio mundo interno. Procesos cognitivos simples. Son operaciones mentales básicas que nos permiten captar, almacenar y utilizar información. Estos procesos son fundamentales para el funcionamiento diario y sirven de base para procesos cognitivos más complejos. Percepción. Es la capacidad de interpretar estímulos sensoriales como sonidos, imágenes y sensaciones físicas. Incluye la vista, el oído, el tacto, el gusto y el olfato. Atención. Es la habilidad para concentrarse en información específica mientras se ignoran distracciones. Fundamental para el aprendizaje, la memoria y el rendimiento cognitivo. Memoria de trabajo. Se refiere a retener y manipular información temporalmente para completar tareas. Procesos cognitivos complejos. Son procesos mentales de alto nivel que requieren de un esfuerzo mayor para llevar a cabo el desarrollo desde lo básico. Pensamiento. Es un proceso mental mediante el cual generamos ideas, conceptos, juicios y razonamientos. Nos permite organizar y dar sentido a la información que recibimos de nuestro entorno. Lenguaje. Es un sistema flexible que permite la comprensión del habla y comunicar ideas, pensamientos y sentimientos a diferencia del lenguaje animal que es semántico. Para producir un lenguaje se requiere de pronunciación, vocabulario, gramática. Inteligencia. Se refiere a la capacidad cognitiva de una persona para procesar, adquirir nuevos pensamientos, comprender y resolver problemas. El objetivo principal de la educación en las escuelas debería ser la creación de hombres y mujeres que son capaces de hacer cosas nuevas, no simplemente repetir lo que otras generaciones han hecho, hombres y mujeres que son creativos, inventivos y descubridores que pueden ser críticos, verificar y no aceptar todo lo que se les ofrece.